Para que todos los días sean navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que el cielo se vista de color en navidad, para que lluevan semillas del amor, para que alfombres los campos con tu olor, para que cantes con más de una canción. Es un día reborricito, arreburruado, arreburriquito que llegamos tarde, en navidad, arreburriquito que vamos a ver en navidad, en navidad, para que llenes de luz la oscuridad, en navidad, para que nunca te canses de volar, en navidad, para que el día te enseñe la verdad, en navidad, para que el viento te cilda caminar, eso de campana, sobre campana, en navidad, y sobre campana, en navidad, si no te ha dado la tabla, en navidad, te harás al niño a la luz, en navidad, para que si en mi escocer se hace ilusión, en navidad, para que todo sea un solo corazón, en navidad, para que el frío se llene de calor, en navidad, para que no me equivoque de canso, en navidad, en navidad, y mi niño, ¿de quién eres? en navidad, todo vestido de blanco, en navidad, y mi niño, ¿de quién eres? en navidad, todo vestido de blanco, en navidad, para que llenes de luz la oscuridad, en navidad, para que nunca te canses de volar, en navidad, para que el día te enseñe la verdad, en navidad, para que se abra la puerta, y no se cierre más, en navidad, 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 navidad, dulce navidad, en navidad, 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 en navidad, 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 Dulce Navidad Dame la Navidad, Dulce Navidad La alegría de este día Hay que ser de traer La alegría de este día La alegría de este día